Hoy visitamos uno de los 30 establecimientos que forman parte de la ruta gastronómica de tapas por Alicante. En esta ocasión, Fernando Sepulcre nos abre las puertas de la marmita alicantina para disfrutar de su tapa estrella, capellanes con mollita de coca. Nos hemos apuntado porque es una gran iniciativa de apoyo incluso a la hostelería y está tanto el restaurante La Marmita Alicantina como la vermuthería La Marmita Alicantina en la playa de San Juan. Aquí de hecho nuestra tapa es una tapa muy alicantina que es capellanes con mollitas de coca y su caña, lógicamente, que es la caña tapa, es un producto muy alicantino, muy de aquí, tanto el capellán que es una vaca ladilla seca que se vende en los salazones donde compramos en el mercado central y luego las mollitas de coca que es de toda la vida de la coca de mollitas que nos hace nuestro cocinero Miguel Gilabert. Allí incluso en la playa tenemos otra tapa que es la del boniato con queso fundido y bacon que por cierto ha tenido también un éxito tremendo y bueno, siempre mirando por la terreta. Con productos de proximidad, frescos y haciendo alusión a la pasión por la terreta, aquí cuidan hasta el último detalle. Pues cuidando hasta el mínimo detalle de nuestras chaquetitas y la decoración de nuestra mamita alicantina para nuestros clientes y amigos que se vayan satisfechos de tanto de la decoración, del trato humano que tenemos aquí. Es lo que nos interesa, que se vayan satisfechos. En esta edición participan 30 restaurantes bajo la marca Alicante Gourmet que nos muestran para los amantes de la gastronomía una delicada selección culinaria. Alicante se posiciona como destino gastronómico de alta referencia a nivel nacional e internacional e invitamos a todos los alicantinos y turistas a que vengan a nuestra ciudad a disfrutar de esta primera edición de Tapas por Alicante. A lo largo de todo el mes de junio, con una treintena de ofertas gastronómicas elaboradas con productos de la tierra y las mejores creaciones culinarias, en colaboración con las asociaciones APEA y ARA, podremos disfrutar del sabor del Mediterráneo.